El mix, mi mix, tu ausencia reclama la vida Para restaurar Manos Ciudadanas con mucho cariño Lo mejor, el chancho al palo, Manos Ciudadanas Para Roger Niño, el mejor periodista del norte peruano Para mis compañeros de los imparables de la cumbia, salón Quisiera morirme de una borrachera Porque sobre amarlo me trajo problemas A través del paso yo miro tu cara Las zonas de velo no se bajó nada Tengo mucha prisa por ir a buscarlo Luego me arrepiento, me gana el coraje Buena decepción, más grande que he tenido Lo que me hizo lo peor que he vivido Y como dice, dime cantinero Tú sabes de ganas a los cuantos tragos Me olvidó de él, él me cambió Por una cerveza, hoy quiere volver Me cortina y vuelva Porque yo no quiero saber más de su vida Recordar sus besos, solo me lastima A través del paso yo lo sigo viendo Porque como loca, lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Lo sigo extrañando Lo sigo recordando Tengo mucha prisa por ir a buscarlo Luego me arrepiento, me gana el coraje Buena decepción, más grande que he tenido Lo que me hizo lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvidó de él Él me cambió por una cerveza Hoy quiere volver Me cortina y vuelva Porque yo no quiero saber más de tu vida Recordar tus besos, solo me lastima A través del paso yo lo sigo viendo Porque como loca, lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Salud Promotora FID Con mucho cariño Harry Sotupe Oye, sí Negro May Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvidó de él Él me cambió por una cerveza Hoy quiere volver Me corté y vuelva Porque yo no quiero saber más de tu vida Recordar tus besos, solo me lastima A través del paso yo lo sigo viendo Porque como loca, lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Mi carita producciones, ¿ah? De la mano con su hotel, ¿no qué? ¡Tú que vacírate! Conciencia Conciencia me mata Conciencia me desgarra el alma, mi amor Para la promotora FID Lo máximo fue el duque Darwin Rengimo, la promotora FID Con las manos de oranas Conciencia me mata ¡Ay, el perrito! El llanto me desgarra el alma Conciencia me mata El llanto me desgarra el alma Tristezas que llevo Y el alma de dolor se muere Tristezas que llevo Tristezas que llevo Y el alma de dolor se muere No hay la llave y suerte Mis signos solo son tormentos Tormentos Que matan Que matan de dolor mi vida No hay mentos Que matan Que matan de dolor mi vida ¡Ay, mi amor! Salud 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 Hola Hola Rocío Con mucho cariño Duque vacínate Rocío Salud ¡Báilalo, báilalo! Achórate, achórate ahí Eso, toma Conciencia me mata Eso, ahí El llanto me desgarra el alma ¡Bechera! Conciencia me mata El llanto me desgarra el alma Tristezas que llevo Y el alma de dolor se muere Tristezas que llevo Y el alma de dolor se muere Báilalo Son venturas Son Baila ya mi suerte Mis signos solo son tormentos Tormentos Me matan Me matan Me matan de dolor mi vida Tormentos Me matan Me matan de dolor mi vida Son Del duque Duque vacínate De ahí vas De promotores Fue Baila ya mi suerte Mis signos solo son tormentos 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 Me matan Me matan Me matan de dolor mi vida Tormentos Me matan Me matan de dolor mi vida Son Son de tuque Ahí es Ahí es Ahí es Ahí es Ahí es Dice Dale, dale Achorate Promotora F y D Y la palma es arriba Levanta la mano La palma es arriba Chiclayo ¿Dónde están las solteras? Con la mano arriba Mano arriba Mano arriba El amor se pesa en una balanza El amor se pesa en una balanza El nivel no cesa, no tienes esperanza El nivel no cesa, no tienes esperanza Quisiera morirme para así olvidarte Quisiera morirme para así olvidarte Quisiera morirme para así olvidarte Perdida 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 me tiene tu amor Me tiene loca Loca Son de tuque Tuque vacílate El orgullo de los latinos Puesalo mi amor Ahí suave Toma Toma Y mueve Y mueve Más que no mueve No mueve Son de tuque Más que no mueve 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 Quisiera morirme para así olvidarte Quisiera morirme para así olvidarte Ese amor tan lindo, perdida me tiene Ese amor tan lindo, perdida me tiene Salud por ese amor tan lindo Salud por ese amor Señora Nani La poca de las 50 Con las sinavisas y todo el live Rebochilayo, su cantumbre Ese amor tan lindo, perdida me tiene 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 Para Roger Niño El mejor periodista del norte peruano Salud Manos de uranas Lo mejor en chancho al palo Salud por ese amor tan lindo, perdida me tiene Ese amor tan lindo, perdida me tiene